Ya, que ya les acabo de mandar un mensaje, que no la paren, que se sigan manifestando y que todo lo que resiste, apoya. No, ya expresé. Buenos días, presidente. Buenos días. Cambiando de tema un poquito, presidente, Carlos Domínguez de Nación 14. Es que creo que ya usted ya habló suficiente del tema, vamos a cambiar. Por favor. Carlos Domínguez de Nación.